y a las 8 pasó un caballo y una vaca corriendo a toga lópez y él sintió como esa vibra y le hizo así y tumbó el caballo el caballo se convirtió en hombre y cuando me concentro despierto en el inframundo y allá así como en película veía yo que me hacían así que me hacían así la mano fue agarrarme pero no pude me llamaba y me decía la tengo tumbada y la voy a la voy a matar la voy a castigar y a ti te voy a matar te voy a separar de ella que esto que el otro saludos mi gente qué tal cómo están bienvenido una vez más a míster blake creador gracias por mantener la sintonía con este canal gracias por siempre brindarme ese apoyo tan incondicional el día de hoy me encuentro con una persona un ex brujo el cual él nos va a contar su testimonio cómo él se introdujo a este mundo y todas las cosas que salen sí cómo salió y todo lo que vivió en esa etapa de su vida qué tal cómo es su nombre mi nombre es juan de jesús en ese mundo entre por coincidencia creo yo pero ese mundo es real cómo cómo se da esto de usted entrar ahí cómo se puede entrar a ser brujo cómo se puede iniciar en uno no entra solo sino ellos o los misterios te llaman cuando los misterios te dicen tú eres hijo de nosotros tú tienes que acudir a su llamado porque si no te ponen trampa y cuando viene a ver entonces tú caes porque como yo entré fue que conseguí una novia y esa novia me llevó a una fiesta de palo yo nunca había ido y cuando llegó a la fiesta de palo en esa fiesta de palo entonces comienzan a decirme que yo era un hijo de ello que esto y que el otro sentía como hormigue hormiguero en el cuerpo y ahí comienzo la relación mía con ese mundo ok usted a usted lo 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 invitaron a una fiesta de palo la novia a la novia que usted tiene la novia yo no conocía nada de eso entonces cuando fuimos a esa fiesta de palo que ellos comenzaron a conversar conmigo ellos me decían lo que yo tiene que hacer ahora lo primero que yo le dije si ustedes quieren que yo tenga un altar usted tiene que darme dinero o sea yo nunca hice nada sin ellos sino cuando yo necesitaba ellos me daban la oportunidad y me decían el sueño santa malta o ana isa o san miguel y me daban el premio o el número yo me sacaba yo nada más nunca nada más me saqué una sola vez como 15 mil dólares otra vez me saqué 10 mil dólares porque eso fue en eeuu no fue aquí o en eeuu pero ellos usted le dice que le den dinero entonces yo le dan ese premio seguro venía santa malta de noche juega este tal número y yo viajé lo bueno desde que del 2001 al 2010 que fue mi etapa en eso de la santería porque no digo brujería sino santería yo viajé 103 veces aquí yo venía casi cada dos meses mensual cada tres meses y así sucesivamente pasaron los tiempos cuando yo inicié que le dije a ellos en esa primera etapa de que me dieran para comprar para comprar primero santo yo compré santo me dieron 10 mil dólares después la segunda vez para venir aquí a santo domingo a tierra caliente como le dicen yo vine a tierra caliente a san francisco a bautizarme ahí me dieron ellos 15 mil dólares porque bautizos costaba 15 mil 12 mil entonces con los otros tres mil yo hice lo que tenía que hacer pero el bautizo nunca se llegó a proceder porque no porque la iglesia católica en aquel tiempo y la iglesia cristiana hicieron un boicot y nada más nos salvamos los dos compañeros míos o sea los dos compañeros míos y yo porque metieron a todo el mundo preso se llevaron la policía llevó cuatro guagos incluso hasta el bocó que era un bocó el que me estaba bautizando mira un bocó en eso y se lo llevaron a todo preso porque se lo llevan a todo preso bueno sabrá dios el bautizo quedó por mitad nunca me llegaron a bautizar qué pasa que nada yo me fui a nueva york a los pocos días y también ellos se fueron cuando yo volví a la fiesta de nuevo ese sábado que ellos fueron yo volví a la fiesta pero la primera vez que yo siento algo en mí fue ese sábado y dicen me dicen a mí que subió un indio mudo a su cuerpo a mi cuerpo que es el indio es la cabeza de los indios de la 101 división india el mudo ese mudo es uno de los petró es petró entonces nada me dicen que yo rompí el piso con la frente y a mí no me pasó nada son pies piso con la frente pero el próximo sábado que yo volví a la fiesta hubo problema porque ahí si subió el gran toro que yo era hijo de gran toro el que conoce la 21 división la 7 potencia africana y la 101 división india conoce que los petróces son poderosos subió el gran toro en mí cuando subió gran toro en mí habían como 45 que tenían analiza que tenían a san miguel que tenía pero cuando subió el gran toro en mi cabeza todo el mundo se fue porque él le quita el poder a todo el mundo y cuando él sube mi cabeza qué pasa que cuando sube mi cabeza llama aquel que me bautizó y le dijo tú no debía bautizar a mi hijo cuando supuestamente él escuchó eso bajo la cabeza tú le cobraste dinero pero te voy a cobrar a ti lo que tú le hiciste es porque recuérdate que tú te gusta mucho el mar y te vas y te voy a dar un escarmiento en el mar así que prepárate le dice en mi cabeza el hombre que dueño de la casa y todo se fue para arriba para la habitación yo no sabía nada hasta que la novia mía me explicó eso pues a la semana siguiente se le olvidó y fue al mar a pecar y allá lo tuvieron que sacar a casi a jugar esa fue la primera experiencia que yo tuve con eso petróleo yo no sabía lo que era petróleo lo que era como a las dos semanas o tres semanas en un sueño viene santa malta en presencia un sueño me dice te necesito en tierra caliente juega de tal número y yo lo juego y me saco 600 dólares me acuerdo yo que vuelo que estaba 300 dólares arrancó para acá cuando vengo para acá a mí en esa misma semana se me había perdido una cadena que yo pensaba que la novia mía porque la novia mía era y yo era como que estábamos pero que la novia mía lo que le gustaba era la brujería la santería eso y nada yo cuando llego de eeuu a villa gonzález santiago a donde vivía mi padre me me encontré exactamente acabando de llegar con una amiga que estaba al frente de mi papá y nos saludamos y me dice la amiga que como yo estaba bien y como que me vino a la mente el recuerdo de la cadena igual se me pidió una cadena y se me dice te voy a llevar donde una mujer que te va a decir quién tiene esa cadena y tú estás loca me va a decir eso está loco bien que te voy a y me dijo tanto que me llevó la sequitica cuando yo llego a la casa había una señora que estaba trabajando una joven como 30 años cuando yo llego la esa es una experiencia fuerte porque cuando yo llego santa marta estaba en su cabeza y cuando yo llego así como tú tienes el pelo por arriba si se le paran los pelos a ella ve así yo nunca había visto algo así nunca en mi vida había experimentado el cabello hizo así como que cenizó guau dios mío y lo primero que me dice yo estoy esperando porque yo fue que te mandé a buscar guau y yo a mí dice sí yo te mandé a buscar a ti y para qué me dice porque tú tienes que venir que tú tienes que haber venido aquí porque este caballo que está conmigo cogió el cuadro de ella al lado de su casa pasaba un canalito y como ella quería algo parece que no se lo habían dado cogió el cuadro de ella de santa marta la culebra lo metió de cabeza cogió el cuadro del gran toro junto que la potencia más fuerte que hay santa marta y el gran toro y lo metió de cabeza a los dos y así mismo estaba ella cuando ella leía baraja y cuando ella se ganaba dos pesos lo ponía al lado del altar se le quemaba todo se le desaparecía y los ratones se lo comía entonces yo tenía que ir allí para darle a hacerle un levantamiento y esa fue mi primera experiencia con misterio pero de ahí para allá la cosa fue grave y grande ya cuando usted escúchame que le interrumpa ya cuando usted pasa esto que ya usted vamos a llegar a la etapa que ya usted es brujo porque usted ya contó como te inició como te empezó a conseguir clientes como las personas fueron donde usted como se dio esto como se corrió la voz de que de que usted era brujo y que usted podía hacer esa cosa me toca me acuerdo yo uno de esos viajes me dice santa marta que venga para acá me toca ir donde una casa cuando llego a esa casa hay un altar cuando llego a saltar está san miguel y comenzó abrázame tú eres mi hijo ven que yo te estoy esperando digo yo a mí también me dice que me está esperando tú eres dueño de esto y esto y el otro y yo a lo que tú quieras aquí me dice entonces comencé con esa comadre que incluso nos llamamos como madre por esa situación y nada comencé ahí en esa casa ahí yo comencé a levantar misterio a levantar misterio me acuerdo yo que cuando yo en mi cabeza subió el gran toro tembló la casa tembló la casa porque gran toro tiene un problema que es que cuando el gran toro sube el que tenga misterio sabe que cuando el gran toro sube en cabeza de una mujer la manda al hospital y la gente sabe que cuando el gran toro sube en un cabeza de un caballo y no está bien preparado no está bien alimentado o sea no tiene autoridad propia sabe que lo deja débil y lo deje en cama es como el chupa sangre que te chupa la sangre y tú te quedas pero este chupa la energía porque cuando entra esa energía los misterios son energía los misterios son energía energía que te entran pero oye yo entonces después de ahí me voy a a eeuu después de ahí me voy a mi casa eeuu allá yo preparé el altar una casa entera de muñecos de tamaño mío todos porque yo dije yo no voy a tener un altar yo compré todo yo incluso yo bastante como 30 mil dólares que ellos me dieron porque todo era de ellos no era mío nada de 30 mil dólares yo gasté porque ellos me lo daban en premio y cuando la primera vez me acuerdo yo que yo invité a dos o tres personas que yo conocía para que fueran allá esos misterios subieron a mi cabeza el primero subieron todos pero lo último que sube es el gran toro porque el gran toro es que le da el punto final porque me decía que yo era su hijo el hijo del gran toro todos me decían que yo era hijo pero de quien yo era hijo de verdad era de gran toro que gran toro es que conoce la ve la 21 división que es la de las tres divinas personas del medio el que es el fuerte o sea que son jesús los tres jesús según dicen ellos que ahora como yo tengo otra vida no es así pero en aquello en aquellos tiempos era así y cuando yo comencé a las siete de la noche allá lo que se bebe wiki como y vino comencé a las siete de la noche trabajar con los misterios y era las nueve las ocho de la mañana todavía estaban en mi cabeza haciendo de todo acaban con todos rompieron todo porque cuando suben olegua que cuando suben esos petroces haitianos o esos petroces indios oye acaban con todo y le destruyen su casa no no el cuarto que yo le hice porque yo no yo no vivía en mi casa yo vivía en un cuarto y yo tuve que hacer aparte el altar no pero no no el altar ellos acaban con todas las botellas se comían los vidrios o sea de que yo andaba por la candela la mano mía se me prendían en candela y así así y los cigarros porque yo hay mucho que de ese que por ejemplo candelo hay un candelo que sube en cabeza que que andelo el fuerte el prieto que se fuma los cigarros al revés y que yo hacía de todo eso porque yo no había experimentado nada eso eso fue que me lo contaron pero de ahí viene ese mundo pero de ahí para allá ellos fueron los que hicieron su trabajo yo nunca hice mi trabajo incluso cuando yo hacía fiesta aquí y allá que te tengo que contar un ching de eso yo le decía yo no invito a nadie ustedes me traen a la gente y llegaban hasta 300 gente este palo te estoy haciendo en el 2000 ya en el 2005 2006 entonces eso ahí fue que yo nunca utilicé porque no había redes sociales no había el teléfono sí en ese entonces de ahí viene ese mundo que yo entré y yo siempre decía que eso que yo no yo le decía a los misterios le decía yo no voy a cobrar porque si jesús vino a este mundo y no cobró yo tampoco voy a cobrar porque yo tampoco sabía que era malo que era bueno porque nadie me dijo nada de eso simplemente que yo estaba ahí hay algo impactante que usted me contó de una casa embrujada en el platanal así cuando ya usted tenía mucha autoridad sí como qué fue lo que pasó en ese momento que eso fue en el 2012 2012 yo me dicen te voy a contar primero desde un principio 2012 yo estoy en eeuu y yo tenía un negocio que me lo habían presentado chilote llena aquí se lo habían presentado a un señor de navarrete un negocio lucrativo que era vender un terreno que era de balagueli eran 70 mitareas en la capital en orilla de la mar y ese señor apareció de un pronto con otro amigo mío y no hicimos amigos y el señor me dijo yo creo que tú seas socio mío y no está bien pero yo no sabía dónde yo me estaba metiendo qué pasa que yo el hombre me lo llevo a nueva york lo trago aquí me lo llevo a nueva york lo trago aquí en una el negocio se concreta con un español si era de ganar la ganancia solamente el negocio era de 600 millones de dólares pero dentro de ese negocio no sé nosotros no íbamos a ganar 110 millones de dólares que era más de tres mil mil tres mil millones de pesos dominicano mucho demasiado dinero entonces nada yo comencé a buscar instituciones para regalar parte de lo si se si se daba pero qué pasa que el señor comenzó a decir aquí fue a muchos medios de televisión muchas radios fue comenzó a decir que él iba a ser el hombre más rico que iba a existir en santiago qué pasa que cuando en sueño viene santa martín me dice vete que te están traicionando en sueño me dice vete para tierra caliente que te están traicionando nada yo cuando yo cuando escuchaba esa voz yo me dan el número me saco y arranco para acá ahora sí el problema es que cuando tú tienes misterio tú no tienes que sacar un peso de tu bolsillo y el que lo hace es porque no tiene misterio a incluso yo le decía a todos los brujos a todos los santeros que si que levantaban supuestamente misterio le decía si tú lo haces delante de mí yo creo que tú levanta misterio y no hubo uno que lo levantar o sea significa que cogieran miedo no sé por qué yo no comía gente pero continuamos con lo de la historia que pasa que cuando yo que llegó aquí comienzo a llamar al señor y llamo al señor y llamo al señor no me lo cogen le dejo un mensaje y en la tarde pasa por mi casa cuando pasa por mi casa me dice algo aquí le la baraja cuando le digo lo vale la baraja era miércoles ese día era miércoles cuando pasa por mi casa que le leo la baraja le abro la baraja le digo eso te va a suceder tal 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 cosa te ten cuidado que te tiene va a tener muchos problemas y hay algo muy grave que viene a ti y no me hizo caso pero él estaba ya como exaltado porque iba a ser multimillonario y que iba a salir de la pobreza incluso fue a la capital a un sobrino con tres y petas te estoy diciendo que fue y andaba en tres y petas pero fue aquí al 6 aún aún cosa de vehículo y ya tenía 17 y peta del año contratada y tenía él lo tenía toda una macota tenía como 32 casas que iba a regalar y casa de él que iba a comprar por 10 20 millones porque había millones para todos entonces cuando yo le digo eso ese viernes estoy estoy yo en santiago fue miércoles eso ese viernes estoy en santiago cuando estoy en santiago algo me dice mi cabeza vete yo estoy donde el general ten que era jefe en aquel tiempo santiago cuando nada salgo digo le digo yo a él que ya iba a conversar con él yo yo vuelvo otro día y arranco porque yo siempre cuando escuchaba la voz obedecía porque yo estoy bajo eso vamos a influencia cuando vengo por la retorna de santiago que vuelva mi casa me dice algo no vete por aquí que por ahí era que vivía cuando voy por ahí cuando estoy llegando a su casa no hacía un minuto que había llegado con un stroke los ojos parecía candela y él no quería salir porque decía que no que yo no iba a salir y yo lo agarré y lo metí en mi vehículo llevé al doctor llegando a la clínica bonilla en santiago se demalla con otro stroke si no le damos rápido ahí se vea muerto cuando lo suben para arriba de emergencia lo arranca la cabeza porque el estero ve que te tapan las venitas y tú no sabes de ti y hay problemas le hicieron tres operaciones para no cantar para no hacerte muy largo el cuento para llegar al otro cuando nada cuando eso ya pasaron tres meses el medio vivo algo me dice a mí vete donde él ahí fue que yo le hablo al altar y le digo me voy para eeuu en la noche vinieron y me dijeron si vete hoy así quiere decir vete cuando pero primero tengo que ir donde el señor hablar con él porque no había hablado el señor un hoyo aquí y no había hablado nunca cuando de repente así se puso y yo le dije a él yo vine a verlo usted pero usted tiene que hablar conmigo hoy y se tapó el hoyo y dijo si yo sé que tú viene tú viene para saber si el negocio yo hice el negocio me dice pero lo que él dice que hizo el negocio fue que le quedó grabado eso que había hecho el negocio pero no hizo negocio nada porque murió ese se enfermó viernes y el lunes iban a depositarle dinero pero había que la firma y él no fue a firmar o sea el negocio se cayó o sea todo el mundo sabíamos eso incluso tuvieron que pagar la bonilla más de dos millones de pesos y tuvieron que casi mente yo no sé si perdieron tres casas tres casas que tenían sus hijos porque no tienen dinero el problema grave fue que cuando yo me fui ese sábado yo fui viernes y me fui sábado cuando yo llego a estados unidos a las 12 de la noche muere qué pasa que cuando yo le leí la carta a él me presentaron yo me tuvo un éstasis yo no sé dónde yo estaba yo sé que había mucha nube y me presentan en su alma pero en mi mente le digo yo yo no tengo potencia de matar a nadie el que lo quiera matar que lo mate así me dieron yo no entonces yo tenía mucho mucho poder en ese tiempo en ese ambiente ahora de ahí vamos a saltar ahora a la casa embrujada se resulta que cuando yo vine a pasarlo un tiempo aquí para yo demostrarme a mí mismo porque yo tenía ya yo tengo en eeuu 35 años en aquel tiempo yo venía aquí a disfrutar y esto pero nunca había que me había quedado yo me había quedado tres meses seis meses cuatro meses pero siempre me iba aquella vez dure casi dos años y medio aquí entonces me busqué un trabajo en una botánica y así sucesivamente trabajo en mi casa y trabajaba en la botánica leyendo la carta porque eso es lo que yo hacía qué pasa que un día viene un amigo mío que era que me manejaba pero en ese tiempo yo no tenía vehículo porque me manejaba y me llevaba me transportaba a otro lado ya me dice mira mi tío tiene problemas le digo yo como sí sí porque tuvo que mudarse de su casa porque tiene tres meses que no lo dejan dormir y él no sabía que lo que era porque en el sin subían y le hacían así como que llegaba una trulla de caballo y él estaba tan loco que tiraba tiro tiro o sea que no sabía qué hacer y cogía la biblia desde que hoy a eso voy a santa maría a leer como si fuera un loco yo wow pero cuando yo llego a la casa llego con mi compadre que era hermano de él esto es un testimonio muy real yo le digo a la gente todo existe y hay que saber cómo tú despiertas lo que tú no puedes controlar cuando yo estoy en la casa que entro con el compadre mío supe que habían buscado un cura que está en moca no sé cómo se llama no sé si fue padre chelo algo así yo sé que un padre no pudo hacer nada llevaron del mismo contorno de del campo de platanal llevaron también personas que conocían sacerdote que iba diácono y no hicieron nada cristiano no será incluso hubo un diácono que dormió allá en esa casa y el muerto o sea lo que estaba y le dio una galleta que lo sacó para afuera dice él lo cuenta todavía y dice oye a mí me dieron que que en un pan de oídos dice como está con pan de oídos una trompa que te pone que te ponían a escuchar en lo que tú no podía ver cuando también dormió el mismo compadre que estaba conmigo dormir una noche y no pudo dormir el chofer que anda conmigo también quiso dormir una noche y no lo dejando de mí porque no nadie podía dormir pero cuando yo llego a la casa a la casa embrujada incluso el canal 25 es un vídeo una a todos los comunitarios porque como el hombro se tuvo como la familia entera se tuvo que mudar la casa quedó sola pero cuando yo llego a la casa que entro a la casa se me engrifaron todos los pelos mira yo soy el carbo y así siempre vivió y sentía esa mala vibra cuando voy al apocentro una al apocentro dos al apocentro tres oye era la una vibra que que entraba y decía no es que hice porque cuando cuando hay una vibración grande todo el que entra o todo el que pasa y sabe que eso existe le da miedo yo entré tranquilo hice lo que tenía que hacer preparé la mesa eso sí que le dije al compadre usted se va a poner a mi lado yo me voy a ir de mí cuando yo venga yo le voy a preguntar pero contésteme solamente lo que yo le para que no para que la que no me haga perder el tiempo cuando yo estoy preparando que prendo la primera vela pasa bien un celaje me pasa por el lado y le digo al compadre compadre usted sintió eso y me dice sí cuando prendo la otra vela vino el otro celaje y pasó por ahí mismo buen volado como si como si fuese un caballo que pasa a mí y le dije usted siente eso y me dice sí viene la tercera vela y la prendo y pasa el otro celaje tres pasaron tres no uno tres o sea que cuando la biblia dice que que un cuando tú limpias tu casa que es que se va el que está de regreso viene con siete peores sí sí parece que el que estaba ahí era uno pero se dividía en tres le digo al compadre prepárese que voy me voy le cae atrás donde primero voy es al cementerio y allí en el cementerio toco la puerta el único que abre la puerta es el varón de cementerio pero cómo te fue al cementerio físicamente o espiritualmente espiritualmente porque estamos hablando con un espíritu estamos hablando de algo que tú no ves tú lo sientes pero no lo ves entonces me concentro y lo primero que mi mente me lleva al cementerio cuando toco allá me abre la puerta le digo usted vio quién entró corriendo y me dice sí me le señala cuando voy allá le pregunto mira yo quiero saber tres cosas él no paraba la risa o sea risa yo lo veía como como tú y yo estamos hablando porque cuando tú estás y tú ves todo y le digo yo quiero preguntarte tres cosas a qué tú fuiste a esa casa que buscaba y quién te mandó y también quiero saber quién es tu nombre en mi mente yo lo que hago que lo prendo en fuego y es lo que hace que se ríe o sea me está dando a entender que lo que él tiene más grave que lo que yo le metí pero en mi mente voy a una iglesia busca agua bendita y se lo rocío cuando lo rocío el agua bendita qué pasa que cuando lo rocío el agua bendita que me dice guau 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 y yo ya te tengo cogido guau y ahí lo amarro y le digo tú tienes que hablar conmigo primero quién a qué tú fuiste y me dice un hombre me dice rosaura cuando me dice rosaura despierto le digo compadre usted sabe quién es rosa vuelo para atrás usted respetaba entonces volvía volvía así porque tú no puedes ese camino tú no puedes desviarte por eso le dije compadre solamente contésteme lo que le pregunte porque yo estoy allá y estoy aquí para volver de nuevo cuando vuelvo allá le pregunto quién te mandó y me dice el primer nombre que me dice moreno despierto y le digo compadre usted conoce a moreno y me dice no vuelvo de nuevo y le pronto dime el nombre real que eso no es nombre y me da el nombre de el moreno era el sobrenombre de él cuando le digo al compadre usted conoce fulano y me dice no luego yo llámese a su hermano cuando lo llama le dice no moreno es el esposo era el esposo de mí de rosa cuando me dice cuando el compadre escuchó eso le digo que ya entendí si es ex significa que estaban juntos y ya se fue y él vino o mandó algo para para hacer este mal así mismo fue cuando nada vuelvo donde el muerto donde el espíritu le digo ahora necesito tu nombre y me da el nombre de él despierto le digo compadre escríbame este nombre y lo escribió vuelvo de nuevo donde el espíritu me dice le digo ahora yo quiero saber tú quieres ser salvo o tú quieres acabar con lo que te queda y lo que está ver arriéndose nunca me contestó entonces yo lo que hice fue que lo desapareció como yo tenía poder de desaparecerlo porque acuérdate que yo te dije mucho antes de eso que yo vi en la visión al amigo mío que le me presentaron su alma te voy a contar otra historia que yo fui al infierno usted fue al infierno yo tenía poder para eso porque el que se entra en ese mundo si tú te enteras como es tu vas tú haces todo lo que tú quieras yo viajaba para todos lados esto es grave qué pasa que después de eso para no contarte mucho cuento qué pasa que ese mismo día que yo hago eso le bajamos el compadre yo a donde estaba su hermano que era el dueño de la casa y le digo usted no tiene que mudarse de la casa usted tiene que volver a la casa pero yo primero la voy a limpiar la limpie pero ese día le dije yo consigan un palo de cruz un palo de cruz y me consiguen un palo cruz se lo ensalme qué pasa que yo me retiré de donde él estaba a las siete y media y a las ocho pasó un caballo y una vaca corriendo a toga lópez y él sintió como esa vibra y le hizo así de pum y tumbó el caballo el caballo se convirtió un hombre el hombre dice le preguntaron grabado pues yo lo vi quedó donde era y dice yo soy de villa gonzález de donde era la mujer porque ahí están los brujos villa gonzález palmar de villa gonzález qué pasa que cuando vino la policía se lo llevó preso no sé si fuese la misma noche o la otra noche suena como a las dos de la mañana una gallina que no deja lo deja dormir en una mata él sale y le hace así le tira con el ensalmo que tenía el palo y cae pero era mucho más torrales y era la mamá de muchachos la mamá de una bruja era bruja y duró tres meses sin salir de su casa porque tenía un cosa de coyuntas lo que te voy a contar es una historia muy quizá diría no lamentable porque ella todavía está viva pero yo tenía una novia cuando yo me cuando yo dure el tiempo que duré aquí yo tenía una novia y yo me fui para santodón para me fui para nueva york qué pasa que cuando cuando estoy en eeuu yo quedé ahí entre dos con ella y un día ella despierta y dice que se va de su casa y se va y la mamá me llama muy angustiada y me dice fulano fulana se fue y tiene dos días y no ha vuelto guau me guau porque me chocó porque ella era algo que yo quería mucho una persona que yo quería mucho y así como dice la biblia tiene que amar a tu prójimo y sentí que ella se fue porque ella le daba esa depresión y se le metía una cosa que ella se iba de su casa y duraba esta semana cuando digo yo yo tengo que hacer algo y me concentré y cuando me concentro despierto en el inframundo y allá así como en película veía veía yo que me hacían así que me hacían así la mano fue agarrarme pero no podía no podían no pudieron el infierno de que por agarrarme y no podían y fui allá donde ella estaba donde estaba ella porque ella tiene un problema que yo le dije a ella que si quería curarse yo le voy a curar pero es si ella quería no que yo lo hiciera por mi cuenta entonces cuando vengo con con lo que era ella que estaba ya porque ya el problema de ella que parece que el padre de ella tuvo un problema cuando ella nació y no sé si que fue que que no parece que ya que hacen pacto entonces ella tuvo problemas y la saco de allá y la pongo a ella y me dicen para ella sanarse tiene que hacer esto y esto y yo llamé la mamá y le dije si ella quiere sanarse tiene que hacer esto y esto pero ya nunca lo hizo que más usted vio allá en el infierno no ya lo que hay en hueso y gente tuve gente como carabela y eso fue lo que yo vi todo no te puede decir que había nadie vivo sino ellos porque cuando tú entras al inframundo tuve todo como si fuera real como se ve aquí como si mismo como estamos aquí tuve al demonio pero porque tú lo estás creando en ti tú lo crees porque tú estás ya viviendo ese mundo ahora como él dijo yo no puedo hablar más de lo que he debido porque me tapa la lengua me tapa la boca o me amarran la lengua o me quitan lo que yo quiero decir porque acuérdate que cuando tú haces un pacto tú eres un molde de lo que tú estás procesando sí o sea cuando tú haces un pacto con dios tú tienes como dice pablo tú tienes que dejar vaciar el viejo hombre para que entre para crear un nuevo hombre en ti o sea tú no puedes amar dos amos o sea estar en el infierno y estar con dios jamás porque jesús dijo o dale al césar lo que del césar ya dio lo que separar pues sí otra de las anécdotas porque son cientos y cientos que nunca acabaría sería pasar vídeo y vídeo mira yo tenía una mujer en aquellos tiempos que te dije al principio que ella era de ella era de cristiana con su familia pero ella el poder mío llegaba la tocaba ella y ella no es que se montaba pero le se le acercaban misterio pero no bueno ella tenía una sola buena pero todo lo que se le acercaba era mala cuando me llamaban oye a ella la tumbaban cuando la tumbaban ella como la tumbaban ella porque ella cuando pensaba en mí se iba de ella y ellos llegaban cuando llegaban esos misterios a ella me llamaban me decía la tengo tumbada y la voy a la voy a matar la voy a castigar y a ti te voy a matar y te voy a separar de ella que esto que el otro apó está bien está bien le decía yo no hay problema y yo hacía una oración y viajaba de aquí estás unido aquí bueno yo estaba aquí y en un segundo ella se le quitaba pero le dejaban un dolor de cabeza que no se sanaba pero yo le decía ponte la mano donde te duele sea en la barriga sea porque le dejaba un dolor donde quiera ponte la mano que yo y te voy a llamar en cinco minutos cuando tuviera yo donde tuviera en fiesta donde sea ella me llamaba cuando me decía yo tengo un dolor de cabeza fuerte que no aguanto y es cuando los misterios así como dice el hombre de los muñecos que a veces le da ese dolor porque ellos juegan contigo no es que es que ellos juegan contigo porque ellos están dentro de ti entonces y yo le decía ponte la mano que yo te llamo en cinco minutos cuando yo la llamaba en los cinco minutos ya no la tenía oye como ya no tenía porque yo estaba la mano sí porque yo me ponía la mano donde ella tenía y hacía una oración y una invocación y viajaba y es que yo viajaba en todos los lados lo que le dicen el viaje astral usted hacía exactamente entonces yo viajaba y siempre hacía yo hice eso miles de veces una noche te voy a contar esto una noche ya yo había venido de estados unidos con ella ella despierta sonámbula porque los misterios te ponen sonámbula las cosas malas te ponen sonámbula la pusieron sonámbula y fue a la cocina y buscó un cuchillo pero cuando ella iba a poner mí la casa era grande choca con la pared y el cuchillo se le cae y yo despierto entonces qué hago yo cuando yo veo esa acción yo lo que hice fue que ellos no se le fueron entonces yo lo que hice que la cortó en el piso a la mujer mía y comienzo me dice algo en los oídos escuche me dice algo en los oídos a leer con la con la saliva vale cruz y le dice una cruz aquí le dice una cruz aquí le dice una esto no se puede decir porque tú bueno lo ya lo estoy diciendo y le hice cruz y ahí comienza el espíritu que está de que guay porque no era un espíritu era algo inframundo era algo malo que ella tenía te voy a contar ahora por qué y comienza guay 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 y yo me quedo sorprendido porque yo nunca había visto eso ya tú sabes mi saliva con un poder que amarraba entonces ahí me doy cuenta que cuando yo fui a donde el hombre en el espíritu en el cementerio que busco esto no es lo que tú tiras ni lo que tú haces lo que tú eres lo que tú procesa por dentro o sea la autoridad que tú tengas dentro sí entonces nada de ahí para allá un éxito porque yo saqué miles y miles y miles de muertos a la gente porque la gente llegaba a mí acababan o sea una sola tenía cuatrocientos sesenta y cinco metros con siete vacas que iba a consultarse para sacar no pero te fue que los vacas el último vaca que ya vino aquí en la barretea que y se bautizó con él no lo aguantó entonces cuando tú no lo aguanta tú tienes que sacarlo ahora ya la llevan a mi casa supieron donde yo vivía llegan a mi casa y tú crees que ella quiso subir yo vivía en un cuarto piso y tú crees que quiso subir no quiso coger lavador cuando me dicen a mí que baje que no habían como siete hombres nadie podía dijo que está bien el problema cuando voy allá le digo yo sueltenla con autoridad subió cuando subió allá y le explico mira yo te puedo hacer todo lo que tú quieras pero tiene que arrepentirte de lo que tú has hecho si tú no te arrepientas que yo te lo sabe que vuelven para atrás si él para él para que lo flojen a él él tiene que buscar adiós porque si él no busca adiós pero no adiós así adiós con con la fe que se procesa con sinceridad no con maldad porque si si él piensa eso es un proceso de siete años en esos siete años si él piensa si le vienen a la mente y viene otra vez algo vuelve para atrás tiene que durar entonces si duró cinco años seis años que no había hecho ni había pensado nada malo y viene otra vez en su mente de que tiene que hacer maldad los siete años tiene que comenzar de nuevo tiene que durar siete años limpio que eso es un proceso que me explicaron a mí en eso no hombre a mí nadie me enseñó nada siete años sin hacer nada sea limpio sin practicar sin nada limpio para tú salirte de eso qué conocimiento usted tiene de estas personas que venden que le venden al diablo que yo he visto esos casos sí 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 no yo voy a presenciar algo usted llegó a tener alguna experiencia con usted haya visto o si una vez llegó una mujer allá que que supuestamente bueno y aquí en república dominicana en villa gonzález había una muchacha que supuestamente la habían vendido en como es donde en el este bávaro bávaro y ella tenía más de seis meses y no hubiera regresado y le habían dicho que la habían vendido o que la habían visto por allá pero yo el problema que a mí me decían lo que yo tenía que hacer y lo que los familiares tienen que hacer pero si usted no hace lo que yo le digo nada sucede y ellos nunca hicieron lo que yo le dije entonces no procede porque lo mío era que si había un problema en ti y tú iba a donde mí yo te decía si tú no crees en dios ni en ti lo que yo haga no funciona el brujo que diga que hace las cosas por él es mentira nadie hace nada por él en la fe si tú vas a curar a alguien o sea incluso eso es lo mismo que que los cristianos los cristianos los cristianos no curan a nadie ellos le inyectan la palabra al que está enfermo por eso dice buscar los ancianos para que oren por los enfermos porque porque los ancianos lo escuchaban a los ancianos lo escuchan entonces cuando escuchan a los ancianos lo que hay es que ellos le procesan esa palabra y ellos comienzan a inyectarse en la fe y la conectan y cuando se conectan en la fe viene la cura porque nadie se cura si no tiene fe lo dice la biblia el justo por su fe vivirá o sea tú tienes que hacer justicia en ti para que pueda procesar la fe porque la fe es justicia y la justicia divina no es justicia de la tierra hay algo que muchas personas se preguntan de cómo el diablo habla que cómo el diablo puede hablar con una persona cómo él le hablaba a usted yo te dije a ti no porque yo era enemigo de él en ese mundo usted era enemigo de sí porque el problema es como te contado la gente iba lleno de demonios y yo tenía que sacárselo porque le voy a decir algo muy interesante no lo que tú estás haciendo es lo que tú procesa es lo que tú eres interno cuando tú no ves que como te dije ahorita te expliqué antes de la introducción que un 90 o un 95 por ciento de los cristianos que están ahora en los últimos tiempos o han sido han estado en el inframundo han estado en la santería están metido porque de ahí es que viene el testimonio del hombre para que aquel que lo está haciendo se arrepienta de cómo tú te sanaste como dios te sanó como dios te salvó como dios te saca de los inframundos de allá porque es muy fácil para lo malo para no decir de satanás porque pero es más fácil es más fácil para uno que tiene un camino abierto de dios que tiene un llamado de dios pero tú estás procesando otra cosa y todo lo que dio la mayoría de lo que de lo que dios ha elegido acuérdate que dice la palabra de dios que hasta los elegidos se volverán se envolverán en que la apostasía que es la apostasía del mundo porque dice la vida que es que ese enemigo del que ese amigo del mundo es enemigo de dios o sea el inframundo y todo lo que existe es el enemigo de dios usted dice que era enemigo del diablo era porque usted echaba esos demonios fuera entonces usted tenía era un espíritu con usted que le daba ese poder no sé hasta que viene a la nueva vida cuando viene a la nueva vida descubrí que lo que yo estaba haciendo era 100% malo pero mi gente miren en esta parte del vídeo vamos a hacer dos vídeos para que él cuente en la otra parte como él llegó a los caminos de cristo como él se liberó de todo esto si es cierto lo siguió y como porque ya eres cristiano ya él está contando nueve años nueve años oigan es salir de ese mundo nueve años nueve años que me sacó el padre acuérdate que yo te decía que si dios bajaba del cielo y me decía que lo y él me decía que lo que yo hacía era malo yo lo dejaba terrible señores algo fuerte mantengan la sintonía ya en el otro vídeo vuelva a explicar cómo él llegó a los caminos de cristo y va a explicar más cosas que él vivió también ya para finalizar el vídeo si quiere darle bueno yo le voy a yo le quiero dar un mensaje a la audiencia no como testimonio sino para como de experiencia para que yo entienda que el que juega con candela con candela se quema a ese que él a guillermo a bruno que viste lo que le pasó a bruno lo dejan tres días tendría una cama hay guillermo que la casa de la cadena le dio una galleta le cerra la puerta que tenga cuidado porque aunque tenga misterio eso no tiene que ver lo misterio no tiene que ver con nada de eso es la preparación que tú tengas o sea que él se cree o sea las personas se creen ese que él y muchos que ahora anda muchos desafiando lo que no conocen ni tampoco lo que pueden dominar porque lo que tú no ve no lo domina o sea que tenga mucho cuidado porque él dice que un clavo saca otro clavo pero no es así tú tienes que saber a dónde tú te mete para que puedas salir así es que como le pasó a guillermo en la casa de kilómetro 5 y también a ese quien la primera vez que fue que tuvieron problemas pero eso no es nada prepárense porque el problema es que las cosas que vienen para ustedes no va a ser fácil aunque dicen que están preparados bueno si están preparados y tienen autoridad y pueden desafiar lo que sea se verá en el futuro no ahora en el futuro bueno mi gente muchísimas gracias por la sintonía gracias por estar aquí bendiciones para cada uno de ustedes